Antes de avanzar con el video de hoy quiero mandar los saludos y en verdad decirles muchas muchas gracias a los que están viendo en pantalla son los miembros del canal ya no había hecho esto no sé por qué en verdad una disculpa mil disculpas si tú eres miembro del canal espera ver tu nombre como agradecimiento aquí en los videos del canal porque porque en verdad les aprecio muchísimo el apoyo y si quieres volverte miembro y salir haciendo saludos pues solo deja pues abajo puedes unirte abajo está activada la opción de membre así que gracias en verdad a los miembros del canal y vamos a avanzar con la ciudad donde te platico cómo va la batería de mi redmi 9s tras más de dos años de uso y estamos grabando la pantalla del redmi 9s porque te quiero platicar uno de los aspectos que más se deteriora y entre comillas de un celular también quiero preguntarte dime abajo en los comentarios si quisieras que habláramos de detalles de cómo cuidar tu batería para un equipo viejito y para un equipo nuevo son digamos vaya la manera de enfrentar el problema de cuidar tu batería o el objetivo de cuidar tu batería es diferente si tienes un equipo como en este caso el que estamos viendo el redmi 9s de hace dos tres años y si lo comparas con un equipo nuevo son digamos son enfoques diferentes vaya a la hora de crear la batería y si justo de eso te quiero hablar la batería es lo que más se deteriora en un móvil simplemente porque al descargarse y cargarse descargarse y cargarse cientos de veces en uno dos tres años que lo vas a tener pues es lo que va a llevar la mayor cantidad de desgaste quiero platicarte un poquito de eso tengo ya dos años con este redmi 9s los dos años lo he estado utilizando con un cargador de carga rápida y sé que muchos me preguntarán cómo sientes la batería después de todo este tiempo la realidad es que si noto que dura menos en dos años de lo que duraba cuando recién lo adquirí en qué sentido en el sentido de que cuando lo adquirí de hecho si revisas el canal desde hace dos años los primeros videos este dispositivo me estaba dando cerca de 10 horas a 11 horas de pantalla encendida así es de 10 a 11 horas de pantalla encendida ahora este dispositivo cuando mucho me estará dando que te gusta 7 horas 8 horas de pantalla encendida estamos hablando de un deterioro bastante fuertecito cercano al 25 30% en cuanto a la cantidad de batería que se ha ido deteriorando 8 horas de pantalla encendida cuando no lo uso prácticamente nada y 7 horas de pantalla encendida cuando estoy todo el día editando videos haciendo shorts que ahora se está llevando un uso más fuerte mi equipo si con esto de los shorts que pues vaya que ya ya hay que subir un poquito más de esto a youtube pues estar grabando shorts en cada momento editándolos todo eso se lleva bastante bastante batería de hecho puede revisar que lo que más me ha gastado batería el día de hoy fue la cámara entonces sí en efecto estamos estamos creando bastante contenido así que vaya retomando el tema del video si tú tienes la duda porque vas a comprar un dispositivo de uso de xiaomi o de cualquier dispositivo debes de saber que la batería es lo que más deterioro se va a llevar en promedio puedes esperar que después de dos años tu equipo haya perdido entre el 20 y el 30% de su capacidad original de batería dependerá obviamente de qué tanto lo has cuidado o de qué tanto lo cuido el dueño anterior si es que piensas comprar un usado personalmente si vas a comprar un usado te recomendaría comprar una batería nueva si si es una batería que no o si es un equipo al menos de más de unos dos años de haberse lanzado porque porque las baterías aunque no se usen también tienen deterioro entonces tú vas a comprar una batería no va a venir al 100% en cuanto a su capacidad vendrá que te gusta al 88 o al 90% entonces el deterioro va a ser menos que usándose pero si va a haber deterioro así que a menos que encuentres una batería nueva con una fecha de fabricación de solo unos cuantos meses pues vas a tener también deterioro de batería así que considera eso por favor mi batería después de dos años ha perdido más o menos el 30% de su salud es algo aceptable si de nuevo todavía me da 7 8 horas de pandemia sería que no está nada mal así que toma eso en cuenta que cosas puedes hacer para cuidar la batería de un dispositivo con 2-3 años de edad pues te doy digamos un consejo nada más ahorita es utiliza siempre el cargador que te da la marca para tu equipo así es utiliza siempre ese cargador porque es el que mejor adaptado va a estar para tu móvil otra cosa y esto muy rápido no lo cargues tantas veces en el día si no es necesario de nuevo si quieres ver un video enfocado precisamente en platicarte como cuidar una batería viejita y como cuidar una batería nueva solo deja un like en este video deja un comentario pidiendo cuál es el que quieres ver de esos y si otra cosa que te quiero mencionar es que el equipo ahora carga más rápido no porque se ha aumentado la presión de carga pero porque como es menos el nivel de batería carga mucho más rápido antes tenía que cargarlo unos hora y media casi dos horas ahora en una hora estamos casi al 100% estamos al 98 99% entonces no se ve lo como ventaja o desventaja la realidad es que se entiende no si le cabe menos energía pues va a cargar más rápido va a cargar el menos tiempo entonces eso lo debes de tomar en cuenta otra cosa es que no he acostumbrado ya subirlo hasta el 100% siempre solo a lo mejor una o dos veces a la semana cuando mucho de ahí fuera mantengo el dispositivo entre el 80 y el 20% de batería entonces eso también te lo practico porque lo hago si quieres en el video de cuidando la batería que eso aplica más para un equipo nuevo no sé quiero hacer quiero hacer una prueba de descarga es decir cargarlo al 100 a tope y utilizarlo un día normal todo ver cuántas horas de batería me dan un uso moderado y en un uso pesado si te gustaría haberse video también por favor déjalo abajo en los comentarios pero si la batería en un Xiaomi al menos en este 9S si ha tenido un deterioro de más o menos el 30% en dos años que lo he tenido este lo compré en agosto del 2020 estamos 23 poquito más de dos años entonces creo personalmente que es aceptable pero considera eso si compras un equipo usado a dos años más o menos espera que tenga un deterioro de entre el 20 y el 30% quiere decir que si daba 10 horas de pantalla en un inicio pues te va a dar cerca de 6 horas y media si te daba 11 te va a dar cerca de 7 8 horas entonces depende mucho el uso también que le vayas a darte en todo caso la batería por ahora sigue siendo perfecta al menos para mí no se apaga el equipo nada de eso así que tampoco te estoy diciendo que la batería de los Xiaomi deja de funcionar de la nada lo que sí es que por ejemplo no me agrada que ahorita el MIUI 3 ya nos ponen la batería la temperatura de la batería antes nos decía aquí 30 y tantos grados eso me agradaba mucho ahora tenemos que descargar una aplicación de terceros para que lo haga y en Xiaomi no utilizo el modo de ahorro de batería uso siempre el modo balanceado el modo performance no me gusta simplemente porque mantiene este icono acá arriba y no me agrada nada eso entonces tampoco he utilizado mucho el modo performance siempre me queda el modo balanceado también te quisiera yo hacer la prueba de cada uno de estos modos para en verdad comparar que tan buenos son si quisieras ver ese video porque serían videos bastante largos yo creo 15-20 minutos probando juegos en cada uno de estos modos aplicaciones de uso normal déjalo abajo en los comentarios este video lo hago porque varias personas me comentaron en el video de el Samsung renovado que tengo de Galaxy S10 de Amazon cómo va la batería y contestar sus comentarios pero pues mira así es como va en un equipo que llevo yo utilizando personalmente dos años de nuevo creo que 7-8 horas de pantalla encendida están excelentes considerando la edad del dispositivo si tú tienes un equipo y lo vas a conservar 2-3 años créeme que te conviene mucho cuidar la batería de tu móvil porque mientras más la cuides ahorita mejor te va a durar en el futuro al pasar los años ¿no? esto por eso ha sido gracias por haberlo visto quería compartirte un poquito esta experiencia dale like si te gustó si te vives y te suscribió compártelo con algún amigo y suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos aquí abajo activa las notificaciones con la campanita así que te voy a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal y yo te veo muy pronto con más videos aquí en DERN en DERN